Bienvenidos a Bolirranas Poliplay Fusion. Nos dedicamos a hacer bolirranas de todo tipo de modelos como prefieras, mueble grande, diseños con plotter con efecto 3D, como puedes observar. Manejamos pantalla de 19, 17, 15 pulgadas, acrílico para protección de las pantallas, manejamos modo normal, modo por equipo, profesional, campeonatos 21, todo opcional como prefieras. Viene un sistema Android, un sistema de TV Box, donde puedes conectarte de manera al Wi-Fi, bajar aplicaciones, ver videos en YouTube, darle un mayor uso a lo que es tu pantalla como si fuese un televisor. No pierdes lo tradicional de tu juego de bolirrana, con todo lo que se te ofrece, con toda la calidad, mueble, tapete, diseño y todo lo demás. Si deseas, también te podemos ofrecer lo que es el diseño personalizado, donde podemos imprimir fotos familiares, fotos de un paisaje en específico, crear un logo para tu empresa si lo deseas también. No influye si tú la quieres, rojo, amarillo, cualquier color, te lo podemos diseñar como tú prefieras. De acuerdo a tu presupuesto, podemos hacer un estudio para ver qué bolirrana te puedes llevar. Síguenos en nuestras redes sociales, BOLIPLAY FUSIO. Nuestro número de contacto es 312-385-8231. Nos encontramos en la Avenida Norte, número 6060, Tunja, Boyacá. O visítanos en nuestra sede, Ibagué, Villavicencio, Neiva o la sede principal en Bogotá. Recuerda que al comprar tu bolirrana de última tecnología, podrás gozar de buenas ventas, diversión, distracción entre familias, compañeros, y serás la sensación entre todos los que te rodean.